Bueno, y antes de la pausa le hablábamos de los incendios forestales en Chile, pero hay además una conmoción por lo que le comentábamos, la muerte del expresidente Piñera ayer en un accidente aéreo. Duelo nacional, Ricardo Burgos está en Chile. Te escuchamos, Ricardo. En efecto, Carla, este duelo nacional es por tres días, a partir de hoy hasta el viernes, que será el día del sepelio del presidente. En estos momentos el ataúd a bordo de un arpón de artillería cubierto con la bandera de Chile se traslada hacia la sede del ex congreso. Ahí habrá una ceremonia privada en principio y luego se procederá a una ceremonia pasiva y pública en la que los chilenos podrán tener la oportunidad de despedir a un hombre que lideró y forjó la democracia en este país y que fue elegido dos veces presidente. En estos momentos, en la zona del accidente, la Marina chilena está trabajando a fin de lograr, a través de pericias bajo el agua, determinar algunas causas de este accidente en lo que compete a la nave. Ya se sabe, ya se estableció, que la muerte del presidente, del expresidente Piñera, Carla, se produjo por sumersión, es decir, no pudo respirar bajo el agua luego que esta nave se precipitó. Está, esto más o menos, a unos 28 metros de profundidad, a unos 150 metros de la orilla. Sin embargo, el gran ejemplo que dejó Piñera, de acuerdo al testimonio de los sobrevivientes, es que le pidió a sus acompañantes que saltaran de la nave y que lo haría después a efecto que no se volteara o que no cayera el helicóptero encima de todos ellos. Gran conmoción, efectivamente, aquí en Chile. Las exequias serán el día viernes. Esto se está llevando a cabo de acuerdo a los protocolos de funerales de Estado y es aquí en Chile donde se está produciendo en estos momentos esta gran conmoción entre los habitantes de este país sobre un personaje que forjó la democracia en este país. Pues qué impresionante lo que nos cuenta. ¿Qué dicen los testimonios de los supervivientes? Es que él pidió a los pasajeros de este helicóptero que él piloteaba, ellos su hermana, algunos amigos, que saltaran y que él dirigiría o haría impactarse la nave, pues para que no los matara. Y termina muerto, según nos comentas, muere ahogado. En efecto, carniveria, este es el testimonio que dio la hermana sobreviviente. Se produjo este hecho bastante lamentable. El expresidente Piñera conoció la situación de la nave hasta el último momento. Se buscan ahora a través de estas pericias acerca de establecer si hubo una falla en este helicóptero o qué fue lo que ocurrió o el mal tiempo reinante. Había lluvias y fuertes vientos sobre este lago que determinaron y estas pericias finalmente se establecerán las causas del accidente. Muchas gracias, Ricardo Burgos. Enviado en Santiago de Chile. Gracias. 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 Gracias.